...bajo un mismo estandarte. ¿Qué tipo de armas usan en el combate? Pues hachas, no perdón, espadas, alabardas, bolas de... Viven en el territorio de Valkenheim y lo que quieren es cruzar el océano para saquear y conquistar en un nuevo territorio. Este nuevo territorio es de mir y... poner los enemigos, dominar la batalla y todo siempre, siempre para salir victorioso. Objetación... ¡Oh! ¡Ah! 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 Uno suele pensar que solamente un elemento cortante se podía utilizar esta parte para atrapar. Este es el arte marcial sucesor de batalla. ¿Vale? Las armas más normales eran la catana y la lanza que eran mucho más habituales en el campo de batalla y eran mucho más accesibles. ¿Vale? Hay una representación de Nodachi y prácticamente no hay armas en Europa japonesa. Es muy ligera, a pesar de que apuntan los mitos que pesan 30 kilos, pesa un kilo cuatrocientos. Bueno, se empuñan. ¡Adiós! 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 Gracias.